Daniel, tranquilo. Además, bebé, tienes los mejores coach para una cita que alguien pueda tener en el mundo. Ay, es que yo no entiendo por qué todo tiene que ser tan difícil. Yo de verdad debería quedarme solo. O sea, este enano en serio te está moviendo al piso. Cuéntame cómo es. Pues, no es una gran cosa, ¿no? Es un chiquitín ahí. Tiene un bigote así chiquitico, pero lindo. Es muy detallista, muy amoroso y tiene un buen sentido. Ya, claro, es un enano asmático, psicorrígido. Perfecto, vamos a inmortalizar esta triple cita forever. Ah, ¿sonrían? ¿Podemos vivir en el mundo real en un momento, por favor? Gracias. ¡Wow, wow, wow! Chicos, es la primera cita que tengo en mucho tiempo. Necesito ayuda, punto, punto, auxilio, cierro conmillas. ¡Qué boleta, Daniel! ¿Usted no cree que ese man va a llegar hasta aquí a leer toda esa baile? Ay, ya, 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 pues bórrelo y listo, y se arregló. Lo mejor es portarse como un buen pedazo de lomo. O sea, nada de nervios. ¡Qué desenguesada la que se acaba de dar! ¡Asito! En unos momentos, el brillo de nuestra estrella invitada, Micaela. Hola. Hola. Toma asiento. Es muy loco. Llegaste cuatro minutos antes que yo, y yo siempre llego de primero a todo. No hay de qué preocuparse, tranquilo. Estaba viendo aquí el lugar. Mira qué jardín tan hermoso el que tienen. Mira, qué lindo. Sí, sí, sí. ¿Qué fue? No pasa. Perdóname. Tal vez fue una ilusión óptica. Era una mota. Pues, ¿te ves? Regio. Perdóname. Perdón. Soy un poco torpe. A ver, Daniel, tú tienes que tener muy claro qué es lo que quieres con este hobbit, ¿no? La cosa es ser puntual, claro y conciso. Sí, claro. Como usted, con el tipo ese alopésico. Donde ese tipo se llega a dar cuenta la clase de persona que es usted, mire. A ver, pero ¿cuál es la morronguería? Si no puede tener sexo casual y pasarla bien y ya. No va a pasar. ¿Qué tal mi enano resulte como este depravado que se la pasa repartiéndola a diestra y siniestra? Le he pensado mucho. ¿En serio, Barry? Sí, en serio. Yo no sé, yo siento una conexión tan especial. Ay, total. Yo también siento que podemos ser los mejores amigos del mundo. Y yo pienso que podemos llegar un poquito más allá. No sé, podríamos... ¿Y si nos pedimos ya mismo un gin and tanic? Ah, arrancamos por el postre, ¿sí? Sí. ¡Mesero! Mira, estuve pensando en lo que me dijiste el otro día. Sí, sí, sí. Dije algo malo porque en cualquier momento me puedo retratar. No has visto nada. Simplemente dijiste que... Que querías ya enseriar. Entiendo, entiendo eso. Pero lo mejor es tomar las cosas con calma, ¿no? Claro, claro, claro. Yo no he dicho nada de internet. Hay que tomar las cosas con calma, claro que sí. Y sobre todo disfrutar, ¿no? Y también hay que pensar en todo el tema, ¿no? En el trabajo siempre. Pero todo en exceso es malo, la verdad. Los dos lo sabemos, todo en exceso es malo. Todo. Menos lo que tú y yo sabemos. No sé, ¿de qué estamos hablando? Pues... Del amor, del cariño, de la familia. Sí, el amor, el amor, sí, el amor. ¿Es la primera vez que sales con alguien así como de una aplicación de estos esitos? Qué oso. Las aplicaciones para dates son usadas por más del 50% de la población. Son una herramienta. Y no usarlas sería como vivir en el pasado. ¿Tú qué? ¿Eres una chica del pasado o del futuro? De... O sea, del futuro. Pero no me veo muy bien con las aplicaciones. Porque una vaina es chatear con ellos. Luego te salen unos personajes que ni te cuento. Rarísimos. Así que no. Si estás buscando, pasando un buen rato, pues, las aplicaciones son perfectas. Si lo que quieres es un intelectual, pues, baby, te toca una biblioteca. Bastante vividita, ¿no? ¿La tienes clara? Dicen que tengo poderes. Ah, la mujer maravilla. Me gusta pensar que soy más bien como gatuela. ¡Miau! ¿Arañas? De vez en cuando. Ajá. Pigas con lo que dices porque acuérdate que soy dueña de un sex shop. O sea, no me des ideas. ¿Pero que eres un ancianito? ¿Cuántos años tienes? 60. A ti ni se te vaya a ocurrir nombrar a Germán. O sea, no puedes generar lástima y menos que se den cuenta que está en tu sal. Tip número uno. Por dentro puedes estar destruida, pero por fuera siempre regia, divina. ¿Esta no fue la chaqueta que le regaló Germán? Sí, gracias. Sé que quedo como un teletubi, pero me encanta y se me ve divina. Déjenla. No hay posibilidad que vayas a ir así. Ok. Por si me besan. Por si me abrazan. ¿Vuela a eso? Y para la pubis tuya. Ay, ya, quietos. Por si las moscas. Ya. Ya estás como muy borracha, ¿sí? Oye, ¿por qué no nos vamos al baño? ¿Cuál? Sí, tengo algo que tengo que acantar. Si no nos va a ver nadie, tú eres una de las. Yo también. Ahorita no. ¿Cómo no? Ven, yo tengo algo perfecto para ti. Ven. Un avioncito de Carpaccio para Álvaro Gerlén. No, no. No, 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 espere, espere, Violetica, que es que he tragado, me hubiera tragado un mute mejor esto. ¿Y Ginebra? No, ay, no, 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 Violetica, no. Bueno, está bien, a ver, no la voy a dejar brindar sobre ti, está bien. A ver. Y nosotros seguimos calentando la noche para disfrutar en pocos momentos del brillo de nuestra estrella invitada, Micaela. Me parece que eres una persona súper interesante. A mí también me parece que eres una persona súper interesante. A mí me gustaría saber si te gustaría que nos siguiéramos viendo. ¿Qué dices, Daniel? ¿Estás bien? ¿Fue algo que dije? ¿Me apresuré? ¿Me equivoqué? No, no. Es que esa canción... A ver, Daniel, no me he respondido, dime. No, yo no me quiero... ¡No! ¡Ya me traiga otra, puta, que no entiende! No, 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 no le traiga nada. ¿Qué? No, pues, tan delicadita tú, tan delicadita. ¿Sabes qué? Eso me pasa por salir con princesitas que no saben lo que quieren. Ellos no son tus amigos. ¿Qué hacen aquí? ¿Otra vez? No, no son. Mira, Daniel, yo pensé que tú eras una persona seria. No, no, no te vayas. Déjame explicarte las cosas. A mí no me gustan los jueguitos. Quédate jugando con tus amigos, que la pasen rico. Descanse. Menos mal, no me tocó pagar la cuenta porque yo si andaba con una persona decente. Bigotico se asustó por el chubisito que ustedes le hicieron. Si no se hubiera quedado. No como la cosa inmunda esa con la que usted estaba. Ay, sí, entre locas se atraen igual. Usted dándole a la arqueología, qué asco con ese cucho boxer gas. Ay, ya, ya, por favor, dejen de pelear. Qué noche esta tan pecueca. Y por fin, el momento que todos han estado esperando. Con ustedes, la única, la inigualable, Micaela. La sonrisa, la lucha tierna, la mirada, tiene la palabra de mil hombres juntos. Y es mi lujo amante, sabio, inteligente, el hombre que yo amo, no le teme a nada. Pero cuando amo, no estremece todo. Quiero en casa, no en busca de aventuras. Tire manos fuertes, cálidas y puras. El hombre que yo amo, sabe que yo amo. Me tomo en sus brazos y conmigo todo. El destino vivo es mi propio corazón. El verdadero brillarás que nadie me amó. El hombre que yo amo.